¿Qué es el horario para pedir turnos? Hay un riesgo a veces que salen a las 20 horas muy tarde, entonces repito, a partir del lunes 8 próximo de mayo, entre las 14 y las 18 horas, continuando con la misma carga horaria de toma de turnos, vamos a continuar. Es importante decirles que tienen que insistir, porque tenemos una línea que es el 0800-999-1331, hay que insistir, la verdad que estamos muy contentos por el equipo de trabajo, por la capacitación, por la atención, la gente nos manifiesta, y tenemos cosas pendientes que todos los días estamos aumentando, tratando de dar más licencias por día. Hoy ya estamos superando las 100 licencias, nuestro primer objetivo fue superar 70, después 90, hoy estamos entre 100 y 120 licencias. ¿Qué pasa? En los últimos 10 años creció mucho el parque automotor, y aparte aparecen todos los principiantes que también quieren su licencia. Entonces, bueno, entre todos les pedimos que tengan paciencia, que la gente que está trabajando en el centro tiene la mejor predisposición, y que una intención del intendente brinda el mejor servicio de calidad. El protagonista principal sos vos.